¡Suscríbete! ¿Juanita? Sí te cambia la manera de ver Puedes ser pobre o millonaria De la noche a la mañana En esta vida nadie puede saber Juanita las solteronas Todos te quieren casar Las plataas pueden mover montaña Pero el amor puede más Como el romero y Julieta Juanita sale al balcón Vea a las plantas es como unos mates Desespera a su príncipe azul Juanita la solterona Todos se quieren casar La plata puede mover montaña Pero el amor puede más ¡Ay, por Dios! ¡Soltalo! 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 ¡Qué felicidad, Iván! Recuperaste la memoria, mi nombre Recordaste mi nombre No, pero ¿qué decís? No, yo no recuperé nada Yo sé que te llamás, Juanita ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegás así? Te pegó así porque es una bruta No, no, no Bueno, perdóname, fue sin querer Mentira, lo hiciste a propósito ¿Te puedo decir, por favor? ¿Te puedo decir de esta casa? No, Iván, vos y yo No, no perdamos más tiempo ¿Vos y yo qué? ¿Te puedo decir o querés quitar a echar por la fuerza? ¡Perla, Humberto! No, 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 pará Tratá de recordar, Iván No tengo nada que recordar, ya hablamos Ya hablamos, ya tenemos para la primera hora El primer mes, el año, por favor, ya te he cubierto ¿Quién hizo el carácter? ¿Quién fue quien abrió esta chica? Vos y yo, la historia que tenemos Te puedo decir, por favor, no quiero más historias No, no No, no, no Estoy harto de escucharte, basta ¡Andate! No, no me voy, Iván, tenés que preparar atención ¡Andate! ¡Te voy a hacer echar, por favor! ¡No, no, no me voy! ¡No, no, no me voy! ¡Qué loca! Por favor, es una obsesión que tiene conmigo Pero estas chicas son perdedoras Loca, peligrosa Ay, mi amor, no importa, no importa, no importa Es que estés bien Te lastimó, te duele mucho No, 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 yo estoy bien, me duele un poco Pero vos, 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 ¿cómo estás? ¿Vos estás bien? Ay, lindo, sí, sí, yo estoy bien Ay, mi amor, gracias por pensar en mí Por protegerme, sos tan hermoso Bueno, sos mi maridito, ¿no? Hola, Juanes, ¿cómo te fue? ¿Qué te importa cómo me fue? Ay, Juana, qué feo ¿Por qué me tratás así? Estábamos preocupados con Renzo Ay, estábamos preocupados Perdonen, chicos Ay, encima me olvidé que jugaban para el mismo equipo Juana, Juana, yo ya te expliqué cómo era lo de Renzo Ah, sí, 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 ya me explicaste Así que bueno, bueno, vayan, vayan Sigan jugando los amiguitos Ay, Juana Eh, vete, vete, dejá Que acá el que está de más soy yo Qué bueno que lo reconozco ¿Por qué lo tratás así? A ver ¿Y vos por qué lo tratás así, Betty? Ay, bueno, todos nos preocupamos por vos Joan, X, Martín no se preocupo por vos Yo me preocupo por vos Renzo, todo el mundo se preocupa Bueno, no se preocupen más por mí Porque yo soy grande, ¿eh? Y no necesito que se preocupen Así que dejáte de hinchar, Betty Ay, ¿qué te pasa, eh? Acá el tema es otro, Juana ¿Fuiste a ver a Iván o no? ¿Qué? ¿Para qué querés que te cuente Lo que pasó con Iván, eh? ¿Eh? ¿Para que le vayas a chusmear a Renzo? Ay, Juana ¿Pero qué te pasa? Yo no le voy a ir a chusmear nada a Renzo Está bien, bueno, mejor, mejor ¿Sabés qué, Betty? Mejor no digas nada ¿Qué? Mejor que yo no diga nada Porque el día que yo hable Es... Mejor Ay, hola 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 ¿Vos lo que se me venís a ver a mí? No puedo ahora darte bola, ¿viste? Porque estoy con mis cosas ¿Qué cosa? La vengo a ver a tú, ¿viste? Ah, sí, está arriba Está un poco perdido, ¿eh? Si te llega a dar bolilla Yo me hago gay Que después escribo memoria de una... ¿Qué haces vos acá? Que nada Vengo a ver a... Vengo a ver a mi amigo ¿Qué problema hay? ¿Eso es un cara dura? Tranquila, tranquila No, no, que tranquila Este tipo se aparece en esta casa Cuando casi me electrocutan Te vas a la cocina, perla Bueno, está bien Yo te pensaba defender Pero ahora arreglátela solo por mala onda ¿Qué? Si no te dije perla Andate, Sandro Por favor, por favor, Rebequita Este es un asunto mío No, Tommy Pero me voy a ocupar... Diego, acaba de correr sangre Yo te lo aseguro Bueno, pare, pare, pare Yo no perdí la memoria, ¿eh? Yo sé perfectamente donde queda la puerta Y para de tratar de mal No, ¿qué pasa? Tommy, cuando termines con Sandro Avísame Porque le voy a decir a Perla Que pase la aspiradora Y que desinfecte todo Qué gracioso Afuera, por favor Pará, pará un poquito Y bajame la voz Porque yo no quiero defenderme, ¿eh? ¿Te vas a defender? ¿Qué? ¿En mi casa te vas a defender? Pará, por favor Pará, pará ¡Somos amigos! ¡Pará! Pará, pará No me van con más tu maltrato ¿Qué me tratás así? Aparte con la memoria Estío bancando toda Tranquilo, tranquilo ¿Qué me estás jodiendo? No, bueno, perdóname La única manera que tenía que sacarte de casa, Sandrito ¿Cómo se...? ¿Me quieres Sandrito? Sí ¿Qué, me reconoces? ¡Sí! ¿Te volvió la memoria? ¡Sí! A ver, ¿qué sos? Soy Tomás Valiente Mi exnovia es Rebeca Estoy enamorado de Juanita Y soy un estafador profesional ¡En problemas! ¡Volviste! ¡Te volvió la memoria! ¡El estafador no es el mejor! ¿Por qué hay un problema? Sí, porque sí Porque la tuve que echar a Juanita Sin decirle nada de todo esto Por eso, viejo ¿En serio? ¿Por qué hiciste? ¿Estás loco? Es que Rebeca está haciendo abuso de poder Me tiene agarrado Estuve preso con Humberto y con Perla El padre ya sabe que soy un estafador ¿Entendés? Me hizo tocar el pianito ¿Y cuándo pasó todo eso? Bueno, bueno, no sé No sé, no sé Lo único que tengo que pensar Es que el juez en cualquier momento Me agarre y me pone el traje a rayas ¿Y qué pensás hacer? Tengo un plan ¿Un plan? ¿Estás preparado? ¿Entonces? ¡Acción! 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 ¡Volví! ¡Suspenso! ¡Como un puma! Ya, me necesito, necesito que manejes ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! 43 ¿Ahí vengo en la sala? ¿No hay vengo en la sala? ¿No? Bueno, lamentablemente Mis queridos jubilados, pensionados Compañeros de la vida Otro día será Gracias por haber venido al Casino Boris Gracias, Tilio, por haber estado Gracias, Marcito Gracias, Zulma Un beso Gracias Los invito a pasar Vengan, comentenlo en el barrio Y vengan, eh Vengan más gente Vamos, vamos, vamos Despacito, eh Se van contentos, felices Tomaron, comieron Gracias Adiós, amigos Nos vemos Chao, Rudolfito Gracias por todo De Felipo Gracias, gracias, mi amor Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Vaya pasando Vamos, vamos, vamos A casa, eh No se vaya de ningún lado, eh Vamos, vamos, vamos Chao, mi amor Chao, mi vida Chao, chao, mi amor Chao Chao, chao, reina Chao, mi amor Chao, chao Gracias por todo Gracias por venir, eh Chao, chao, mi vida Chao 100, 100, 300, 400, 500, 500, 600, 600, 600, 600, 900, 900, 1000, 100, 10, 100, 100, 100, 100, 100 Ah, no, soy un genio Soy un genio Les hice mal a los viejos Pero se van tan contentos, tan contentos Esta es la gallina Lobo de Oro No necesito más la fortuna de Juanita No necesito más nada Solo necesito esta plata Y este bizcochuelo Winner Ay, no te puedo creer Eso hiciste en serio Ay, dale, contame Ay, dale Contame No seas malo ¿Cómo hiciste para sumar a Betty y celulitis a nuestro plan? Fue más fácil que sacarle caramelos a un nene ¿Qué le dijiste? Nada, nada, le hice El cuento del pobrecito Un tierno de amor Le dije que yo la amaba a Juanita Que lo único que quería era que sea feliz Eso Ay, pero qué frase tan gastada, nene Podría renovarte un poco, ¿no? Para Vos no estás hablando en serio No, no Easy, easy Vos sabés que Además de la guita Algo me está pasando con la rubia Renzo, por favor Se me cae un ídolo En serio Cortala con eso Cortala con eso ¿Ok? Ay, ay, pará Ay, no me cortes Tengo una llamada ¿Me esperás? No me cortes ¿Hola? Ay, hola, gatito ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué? ¿En el hospital? Pero no, no te preocupes, no ¿Pero cómo no me voy a preocupar? ¿Qué estás haciendo en el hospital? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo ese tipo? Nada, nada A mí no me pasó nada Sandra no puede decir lo mismo Por un tiempo largo no va a poder hablar ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo lo llevé a la calle Él se hizo el guapo Y la verdad es que, bueno Me descontrolé ¿Lo mataste? No, 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 para nada No, no, respirar todavía respira Cuidate, a ver si te acusan No, nada que ver, Rebequita Yo tengo todo bajo control No te preocupes ¿Y cuándo volvés? Bueno, no sé En cuanto lo atienda Un médico de guardia Vos sabés cómo son los hospitales Tardan en atender a la gente Ay, no Ufa No vamos a poder estar Nada de tiempo juntos Vos acostate Y esperame Ponete algún camisoncito lindo Algo especial Sí, mi amor Ya está, lo tengo puesto Estoy preparadita Me encanta Bueno, no tardes Bye Nos vemos Chau, chau Muy bien Santrito Llegó el momento No me esperes, eh Chau Volvió el matador Ay, cómo estás Re loquito Hola, Renzo ¿Seguís ahí? Sí, sí, Flata ¿Todo bien? Todo genial Era Tommy ¿Qué? ¿Lo dejaste salir? Pero vos estás loca Tranquilo Vos ocúpate de Betty Que yo me ocupo de Tommy Que está muerto conmigo Ay Ay, perdón, 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 pero bueno, vos también te apareces así Sí, de la nada, ¿viste? Pero, ¿quién sos vos? ¿Qué estás haciendo acá? Ah, no, no, no. ¿Qué haces vos acá? ¿No te acordás que me echaste de tu casa hoy? ¿Que yo te eché? Ah, no te acordás de nada ahora. No, qué bueno. Cada vez peor estás. Gracias. La verdad pensás que no me acuerdo. Ey, hola. Hola. Te amo, Juanita. Te amo. Te amo. ¿Cómo que me amás? Te amo con toda mi alma, con todo mi ser. ¿Eh? Soy la persona más feliz del mundo cuando estoy con vos. Vos me estás cargando. A mí me estás tomando el pelo. Hoy me echás y ahora decís que me amás, que sos la persona más feliz. ¿Qué te pasa? La verdad que estás confundido. Muy confundido. Lo tengo más claro que nunca. Tengo todo, todo perfectamente entendido. Iván, ¿qué me vas a decir? ¿Que recuperaste la memoria? Claro que sí. Recuperé la memoria, mi amor, gracias al golpe que me diste. ¿Qué? Al, al, al... ¿Sí? Ay, ¿no sabés qué feliz que soy? Sí, sí, yo también. Ay, mi amor, pobrecito. También, no, no te preocupes. Si se golpeen, estamos de nuevo juntos. Eso es lo importante. ¿No? ¿Qué? Juntos, juntos. No, me parece que no. ¿Cómo no? ¿Qué decís? ¿No es que no me amás? Sí, yo te amo, te amo. ¿Y? Pero, viste, está todo muy complicado. Bueno, justamente porque está complicado vine a rescatarte. ¿Eh? Para poder desaparecer con vos. ¿Eh? ¿En serio? Claro. Eso sí, te animás. Eh, ¿animarme a qué? ¿A qué? A que nos vayamos. ¿Te acordás cuando... cuando pensamos en el pueblito, en la capillita, en el curita? ¿Te acordás de todo eso? Ah, bueno, recuperás la memoria y te acordás de todo. Sí, ¿vos no? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo, pero... Pero ya, viste, se complica todo, Iván. ¿Por qué? Estaba bárbaro, pero... Vos ahora tenés a Rebeca revoloteando en té por todas partes como si fuera tu novia. Sí, sí. Yo estoy peleada con Betty. Y después, bueno, mis primos, mis primos, todo el tiempo, todo el tiempo. Como golondrinas están. Bueno, pero justamente por eso tenés que desaparecer y empezar una vida nueva. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Animándose a desaparecer. A huir. Juntos. ¿Qué querés decir, Iván? ¿Vos querés decir que... ¿Que nosotros nos fuguemos? Claro. Eso sí. No sé si me amás profundamente como para animarte a fugarte conmigo. Por favor, por favor, por siempre. ¿Qué suerte estar en casa? Estoy trabajando. ¿Vos trabajando? ¿Vos trabajando? ¿A quién le robaste esa plata? Yo no le robé a nadie. Estoy trabajando... ¿En qué te metiste, vos? Porque yo no voy a hablar con vos. Esto me lo gané con el sudor de mi frente. A ver si lo entendés, Salina. ¿Sudor de tu frente? Tengo un puesto bárbaro. Me dio en un trap. ¿Un puesto vos? Si no sabés ni atender el teléfono. Perdón, no me subestigues más. Yo tengo un puesto bárbaro. Estoy ganando mucha plata. Y todo esto querés disfrutarlo con vos. Con vos, con Santino, con la vida. Pero me doy cuenta que no lo aprovechás. Así que me voy yendo. Eso es mucha... Sí, es mucha plata, Salina. Es mucha plata que lo gané con el sudor de mi frente. Así que si querés, aprovechalo. Y si no, no lo aproveches. ¿Ok? Claro que la voy a aprovechar. No, 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 no. No sé, Iván. Me da miedo. Pero mi... Pero escúchame. Lo único que te digo, Juanita, es la única manera de que estemos juntos. Escapándonos, por favor. Estamos rodeados de traidores. Sí, ya sé, ya sé. Tenemos a Boris y Selena que todo el tiempo quieren sacar tajada de algo. Pero por supuesto, Clemente. Clemente, ni estás ciego, capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, Rebeca, con sus ataques psicóticos. Y Martina, que te quiere cuidar, ¿eh? Y te mete abajo en una cama. Eso no es nada, Betty. ¿Qué? Nada, que no confía más en vos. No te puedo creer. No te puedo creer. Bueno, justamente por eso. Por eso no tenemos que ir. Decime, ¿qué decís? ¿Estás decidida, sí o no? No sé. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Eh? Sí, mi amor, sí, te amo, te amo. Sí, yo también te amo, yo también te amo. Por eso es importante. Es importante que estemos listos para escaparnos, para huir lejos de todos. Sí, 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 sí. Pero hay que estudiar todo muy bien. Muy bien estudiado. Nadie se tiene que enterar, ¿no? No, 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 pues si no nos van a pinchar el globo. Escúchame, es importante. Yo tengo todo planeado. Cuán frágil es. Y no sé, si no la ves, si todavía no me dijo nada. ¿Qué es eso lo que me tenía que decir? Mirá, ahí viene, ahí viene. Así me lo decís tan tranquilo. ¿Y cómo querés que te lo veas? No quiero que me vea acá con vos. ¿Qué hago? Bueno, nada, tirate para atrás. Dale, dale, dale. Cuidado el tapizado, te pido por favor el tapizado. Dame, dame esto. Tirate que hay una funda. Tapate con la funda que es color azul también. Igual que el auto, tengo todo. Toma. Toma, toma, toma. Ay, perdóname, perdóname. Perdóname, Renzo, que te he unido de acá. No, tranquila, tranquila. Respira, respira, respira. Era muy importante lo que tengo para decir. ¿Qué es lo que? Pero tranquila, tranquila, princesa. Respira y decime qué es lo que tenés para decir. Él es una princesa, me dijiste. No, no. Es gravísimo lo que está pasando, Renzo. Gravísimo. ¿Qué pasó? Juanita, Juanita. Se va a fugar con Iván. Juanita canta y mira por la ventana al sol.